Salmo 126 dice, cuando Dios nos hizo volver de Babilonia a Jerusalén, creíamos estar soñando. Después del cautiverio, después de ser esclavos, después de tantos tiempos difíciles y duros, y de no ser una nación sin ser esclavos, dice, cuando nos hizo volver de Babilonia a Jerusalén, creíamos estar soñando. De los labios nos rotaban risas y cantos alegres, hasta decían las demás naciones, realmente es maravilloso lo que Dios ha hecho por ellas. Lo que Dios hizo por nosotros fue realmente maravilloso y nos llenó de alegría. Dios devuélvenos el bienestar como le devuelves al desierto sus arroyos. Las lágrimas que derramamos cuando sembramos la semilla, se volverán cantos de alegría cuando cosechemos el bienestar. Imagínense, después de haber sido cautivos y de haber estado en tristeza, cuando no teníamos un Dios a quien servir, cuando no teníamos realmente mucha esperanza. Y este canto, para mí, este salmo, para mí, es un salmo de agradecimiento. Y poderle decir al Señor, Señor, realmente parece que mi vida que estoy viviendo hoy es un sueño. Parece, Señor, que realmente lo que estoy viviendo es algo tan maravilloso. Dicen que así como crecen los arroyos en un desierto, así crecerá lo que Dios hace por nosotros, su bienestar. ¿Verdad? Y dice que cuando sembramos con lágrimas, como ahorita, quizás estamos sembrando con lágrimas. A veces parece que no se ve lo que uno espera, ¿verdad? Pero cuando los tópicos echar el trigo, nos vamos a acordar y vamos a decir, ¡Qué bueno ha sido, Señor! ¡Amén! ¡Qué bueno ha sido! Démosle gracias a Dios en esta mañana, la démosle con todo nuestro corazón. Olvidémonos de los problemas, olvidémonos de los afaños. Cada día trae su propio afán, cada día trae sus propios problemas. Hoy, este día, es un tiempo para alabarle a Dios. Olvidémonos de todo y dígamosle, Señor, gracias. Gracias, cuando estoy en tu presencia, parece que estoy soñando. Papi Dios, te damos gracias por tu presencia hoy. Hoy te adoramos, hoy te bendicimos como hombre. Papi, es dichoso el hombre que confía en ti y nosotros hemos decidido confiar en ti. Es por eso que hoy te alabamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.